La Biblia es el único libro que demuestra su autoridad de forma irrefutable. ¿Sí? ¿Cómo? Con la profecía predictiva. Léelo y me cuentas. Satanás puede adivinar hechos, o anunciarlos y luego provocarlos, pero solo Dios conoce el futuro. Es su sello de autoridad. Hay muchas profecías con años o siglos de antelación. La destrucción de Tiro en Ezequiel 26, destrucción de Edom en Jeremías 49 y cientos de profecías mesiánicas. La probabilidad de acertar era de una entre trillones, pero ocurrió. Daniel se escribió siglos antes de Cristo y en el capítulo 2 describe desde Babilonia hasta Europa con precisión. En el 7, 8 y 11, Alejandro Magno y la división de su imperio. En el 9, el comienzo exacto del ministerio del Mesías. Para comprobarlo basta la Biblia, una calculadora y un libro de historia. La Biblia no contiene mitos. Su estilo literario, testimonios escritos, geología e historia lo demuestran. Dios no se revela con mentiras. Algunos dudan de su fiabilidad arqueológica, pero el descubrimiento de los hititas en Carna. El palacio de Sargón, la ciudad de Jericó, la tablía de Sarsequim y muchos otros demuestran que la Biblia tenía razón. ¿Y cómo sé si lo que leo es auténtico? Hay dos variables, número de copias y cercanía de las copias al evento. Las copias de la Biblia son de las más cercanas al original de todas las obras antiguas. En Qumran se demostró una fiel transmisión del Antiguo Testamento durante miles de años. Míralo en Google. Y no hay ningún libro en el mundo del que tengamos tantos manuscritos. Más de 5.000 del Nuevo Testamento. Dudar de la Biblia es dudar de Platón, Julio César, Homero y todas las obras de la Antiguidad Clásica. En 2 Timoteo 3 dice que toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Palabra por palabra? No. Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Por eso cada libro tiene vocabulario, perspectivas y estilos diferentes. Sí, pero ¿tiene errores? La Biblia es un proyecto divino humano, y todo lo humano puede ser imperfecto por escritura, omisión, transmisión o traducción. Sin embargo, Dios mismo se encargó de que su verdad llegara intacta hasta ti. Por eso la Biblia tiene plena autoridad. Su poder sigue transformando vidas, pero comprobar este argumento depende de ti.